Señor te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos Y todo el mundo dice amén El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 verso 10 Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme Fortalezca y establezca A él sea la gloria A él sea el imperio por los siglos de los siglos Amén 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 A su gloria eterna Os perfeccione Y afirme Fortalezca Y establezca A Él Sea la gloria A Él Sea el imperio Por los siglos De los siglos A Él Sea la gloria A Él Sea el imperio Por los siglos De los siglos Amén 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 Va a ser Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Dile a tu hermano que está por ahí, señorita. Os perfeccione y afirme, fortalezca y estable a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea el infierno. Por los siglos, por los siglos, por los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el infierno. Por los siglos, por los siglos. Amén. Dime una vez más. Amén. 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 Amén.